Si yo fuera presidente por un día, lo primero que haría sería acabar con los poderes públicos, por lo menos con esos jueces corruptos, que sacan a los tipos por cualquier cosa, y los metería a ellos para que paguen por los corruptos, para que se acabe la cuestión. Si yo fuera presidente, bueno, mi hijo, mi mujer, mi familia, y acomoda a todo el país. Si yo fuese presidente por un día, trataría de ayudar a organizar todo lo relacionado con lo que está haciendo nuestro presidente para que se le diera una continuidad en un futuro, y no se llegase que en un momento determinado se quedara todo tal cual como está, sino que los logros que tenemos, llevarlos más allá de lo que hemos conseguido. ¿Por qué? Porque desde que nuestro presidente está gobernando, se han notado unos cambios estructurales en todos los estados, tanto políticos, económicos y sociales. Y esto es lo que se debería continuar hasta un futuro, bueno, de llegar a ser la gran potencia que se piensa y la patria grande a nivel latino. Si yo fuera presidente, por un día, aunque fuera, yo cambiaría todos los estamentos de este país, económicos y sociales, porque los políticos, bueno, sí nos arropa también, porque cuando vamos a los supermercados a comprar, nos toca que la política nos está dañando también el sistema económico, social, la inseguridad, que no la vemos porque no vamos a los barrios, no la conocemos porque vemos que la prostitución, el robo, todo eso se produce a través de la forma económica en que el país está arruinado, la forma política como se maneja y la forma social en que se vive. Se vive en una pobreza super extrema.